¡Y si no! Pero hay que ir a la uva, oye! Oye, hay que a nden la coma, ¡no! Pero hay que acción... Y no hay átima, ¡eh! Pues es que termina, ¡no! No vi esto... ¿no? Si como se esbolla, es así algo... ¡no! Pero de verdad, amigo, ¡eh! Cómo que es comer que se va en un terreno, un terreno, ¡eh! ¡Fío de su padre! y con el fármaco y con el fármaco